Lo que más le gusta en la vida es bailar y expreciarse con el cuerpo. Ella se expresa con el cuerpo, dice Ana María Muñoz. Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años de la gran comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y expreciarse con el cuerpo. Ella se expresa con el cuerpo, dice Ana María Muñoz. Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años de la gran comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y expreciarse con el cuerpo. Ella se expresa con el cuerpo, dice Ana María Muñoz.